Unos pantalones Y finalmente Los patines, los de MSK ¿Qué les puedo contar de estos patines? O bueno, lo que sé, al menos por internet A ver, a ver, a ver Bueno, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Firo y hoy quiero compartir con ustedes Un review de los nuevos Dem Skates Brain Death Este video lo estoy haciendo después de un día de trabajo Sin preparar, sin hacer guión ni nada La iluminación no es que sea la mejor Así que disculpas por improvisar básicamente Pero pues no quería dejar pasar la oportunidad Pues para mostrarles cómo son estos nuevos patines Estoy la verdad muy ansioso Creo que como todos los rollers o cualquier persona Cuando recibe algo nuevo Pues está con ganas de ver qué es lo que lleva en la caja Así que pues nada Empecemos A ver qué Lastimosamente la caja está vuelta a nada Pero lo que importan son los patines ¿No? Así por encima ¿Qué les puedo contar? Brain Death Lo que tengo entendido es una marca de ropa Muy famosa en California Y el dueño de esta marca decidió hacer básicamente Una alianza o un lanzamiento con John Julio John Julio No sé cómo lo pronuncian En inglés o en español Para lanzar estos patines que están increíbles ¿Qué trae la caja? Bueno, algunos stickers Unos pantalones Y finalmente Los patines Los Dems Caves ¿Qué les puedo contar de estos patines? O bueno, lo que sé Al menos por internet Estos patines traen un nuevo liner Es la versión número 4 creo Trae el Dem Frame Que fue diseñado por John Julio y Kyle Sola Es un setup en modo flat Tiene las 4 ruedas De 58 milímetros 90A Son perfectas para montar Ya sea en skatepark O echar calle Creo que lo que más me gusta de estos patines Es que cada modelo tiene una combinación única Básicamente hay unos que traen un poco más de blanco De azul Pero se ven mejores en la vida real Así suene cliché o lo que sea Están una chimba estos patines A mí personalmente Me empezaron a gustar con el tiempo Al principio Cuando salió la foto Dije Ni de vergas compro esto Pero luego No sé Tal vez fue la publicidad El video que hicieron Me empezaron a llamar la atención Y dije no Definitivamente Es un patín Que me gustaría tener Que me gustaría Poder coleccionar Y bueno Este es el nuevo liner Como les contaba Tiene esta parte neopreno Algo que personalmente me gusta Es poder cargar los patines Así que esta actualización O bueno Este cambio Es bastante bueno Esta es una talla medium Es decir Es más o menos Como talla 9 o 10 En Estados Unidos O en Colombia Sería como 40 41 Solo se necesita Una llave Una Bristol Para quitar O cambiar las ruedas Otros frames Como Ground Control Tienen este mismo sistema Pero igual Me parece algo Chévere Para destacar Un broche En aluminio Aunque no sé Si es por la pintura Pero el cierre No está Tan automático Como otras versiones En cuanto Al Flexibilidad Es muy similar A los patines Blancos Hay gente que Dice que Son de mala calidad A mi nunca Me han Fallado Por el momento Solo llevo Dos pares Pero bueno Vamos a ver Una recomendación A todos los patines Nuevos Siempre les quito Todos los Tornillos Les pongo Un poco de Ya sea esmalte Para uñas O Loctite Azul Para que Agarre Bastante bien Y no se les pierda Ningún tornillo Mi plan es Cambiarle Estas ruedas De la mitad Por unas Dead wheels Que son Más duras Para que puedan Resbalar bien Nunca he montado En flat Normalmente He montado Con anti rocker Es decir Con dos ruedas Pequeñas en la mitad Porque es más fácil Deslizar Pero Sé que Este tipo De setup Me puede dar Más estabilidad Para los saltos Y Bueno Para tener También más velocidad Y Estar más sólido En los trucos Así que pues Este fue el review De los Demskates Espero que les haya gustado Compren la marca Que les guste más En mi opinión Demskates Es una marca Que personalmente Me gusta Me encantaría Hacer reviews De más patines Y pues nada Vamos a ver Qué pasa en este canal Y en futuros videos Gracias por ver Dejen su comentario Y suscríbanse Chao Nos vemos